A pesar de ser joven y no ser conocido en el ámbito político, el candidato diputado local por el distrito 10 del partido cardenista, Jetsaí Aguirre López, aseguró que muchas personas le han abierto las puertas para escuchar sus propuestas, las cuales no son las mismas de siempre, por lo que dijo tener grandes posibilidades de obtener el triunfo en las urnas. Vamos caminando todas las colonias, la verdad hemos recibido mucha aceptación de las personas, tan solo por el hecho que no ven a los mismos de siempre. Hoy nosotros caminamos las colonias, pero caminamos también para que nos conozcan, que conozcan nuestro proyecto, que conozcan que no somos más de lo mismo, de lo que han vivido siempre los jalapeños. No queremos jugar con sus esperanzas, somos muy honestos y muy sinceros con ellos, queremos hacer las cosas bien y si las hacemos bien sabemos que las personas van a saber que nuestro proyecto es viable, que es un proyecto bueno y que no nace de los mismos de siempre, no somos apadrinados por los de siempre, sino hoy estamos aquí jóvenes y queremos hacer un cambio, que nos cansamos de quejarnos y de criticar por redes sociales y que hoy pasamos a la realidad, pasamos a lo que vivimos día a día y lo vamos a llevar a cabo en todas las colonias. Eso han sido nuestros recorridos, recorridos donde informamos a la ciudadanía de lo que vamos a hacer, platicamos con ellos, nos conocen y logramos un ambiente muy ameno, muy cálido, romper ese paradigma o ese estereotipo que hay, esa barrera que hay entre candidato y ciudadano. Y es que dijo, el trabajo que ha venido realizando la actual legislatura ha dejado mucho que desear, pues se ha caracterizado por ser levantadedos y sumisos, lo cual dijo, él no está dispuesto a ser, pues su deber y compromiso estará con la ciudadanía. Dejo muy en claro que si las personas y los ciudadanos del distrito 10 de Jalapa nos permiten llegar, no vamos a hacer un levantadedo como la legislatura actual, vamos a hacer oposición y vamos a señalar los problemas que hay de frente. Por mucho tiempo se han catalogado a los diputados locales como sumisos, gobiernistas, nosotros queremos romper con esos estereotipos y con base en eso vendrán todas nuestras propuestas. Si entendemos que a los únicos que nos debemos son a las personas, a los ciudadanos, vamos a entender y vamos a partir de esa premisa que podemos hacer las cosas diferentes, podemos actuar con responsabilidad y legislar conforme a lo que los ciudadanos quieren, no a lo que los gobiernos, el gobernador que llegue, llegue quien llegue, vamos a hacer oposición, vamos a hacer como nos decían por ahí una piedra en el zapato y así lo vamos a hacer. De igual forma señaló que estarán trabajando para la eliminación del fuero a los funcionarios, pues señaló que no es necesario si estos trabajan en beneficio de la población. Hablamos también del por qué queremos hacer que de alguna u otra forma los diputados locales podamos tener una responsabilidad de actuar con probidad, a veces el fuero es ocupado, el fuero se creó, es una institución que se creó para proteger a los altos funcionarios de gobierno hace mucho tiempo, entonces hoy en día el fuero se ha totalmente desfigurado, se ha perdido la esencia de esa institución como medida de protección y hoy es utilizada por políticos corruptos para poderse amparar ante él. Y bueno, nosotros pretendemos eliminarlo, que paguen lo que han hecho pero también lo que no han hecho, que es defendernos, han sido sumisos, agachones, gobiernistas y es algo que tenemos que eliminar, tenemos que hacer diferente. Informo para Oye TV, Telmechel Miranda.